Con el fin de informar a los preparatorianos sobre las opciones de estudio que se ofrecen en nuestra máxima casa de estudios, se lleva a cabo la primera semana de orientación vocacional, misma que fuera inaugurada el pasado 28 de noviembre, y será clausurada el próximo 6 de diciembre. El licenciado Nicolás Esparza Hernández, director de la preparatoria número 1, Diurna, informó lo anterior y explicó que se recurrió a los directores de las diferentes escuelas y facultades, quienes a su vez designaron monitores para presentar a los jóvenes las opciones educativas. Se elaboraron para tal efecto trípticos, carteles y folletos. Los temas tratados en esta semana son, número 1, desarrollo económico en San Luis Potosí, oferta y demanda laboral y perfil del egresado. 2, información de las carreras de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y número 3, trámites de preinscripción.